Hoy es miércoles 28 de febrero y aunque no lo creas, Fuerza Popular, partido cuya lideresa ha sido acusada por los delitos de lavado de activos y organización criminal y está a punto de ir a juicio oral por el caso Cocteles, ha denunciado a nada menos que el periodista que los investigó y a los fiscales que los acusaron por formar parte de una supuesta organización criminal. Me imagino que en las últimas horas has visto un montón de noticias sobre las tres denuncias presentadas por Fuerza Popular, los argumentos y los elementos de convicción. En el video de hoy te voy a contar toda esta historia en facilito, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en tiktok arrobadero de curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapeciplines. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. Hace unas semanas, en este video que aparece en pantalla, te conté que el jueves 8 de febrero, ojo con las fechas, el programa de Milagros Leyben Willacks difundió una serie de capturas de una supuesta confesión de Jaime Villanueva, la mano derecha de Patricia Benavides, en la que asegura que fue él quien recomendó al fiscal José Domingo Pérez para la Fiscalía de Lavado de Activos, que el fiscal Rafael Vela hizo una serie de maniobras para que Domingo Pérez no deje de cobrar un bono, que el periodista Gustavo Gorriti estuvo detrás de la investigación de Domingo Pérez sobre el caso Cocteles, de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, y que el fiscal Pablo Sánchez archivó una investigación para ayudar a Martín Vizcarra. Como nadie le hizo caso a la denuncia de Willacks, algunas horas después, Keiko Fujimori publicó un mensaje en sus redes asegurando que la confesión de Villanueva confirmaba que la investigación por el caso Cocteles era un proceso político que Bela, Domingo Pérez y Gorriti se habían inventado, que esperaba que todo se investigue a fondo y que esta organización, ojo con la palabra que utiliza, esta organización gestada para desaparecer a fuerza popular había perjudicado a muchas familias Fujimoristas. Mientras Keiko se pronunciaba en sus redes, los Fujimoristas Miguel Torres y Patricia Juárez declaraban a los medios para reforzar el mensaje de su lideresa. Al día siguiente, el 9 de febrero, distintos medios revelaron que las capturas mostradas en el programa de Milagros Leiva eran reales, pero formaban parte de una de las 23 páginas de la confesión. ¿Qué era lo que Willacks no había mostrado? Que Villanueva aseguró que Patricia Benavides coordinaba directamente con la Alta Dirección de Fuerza Popular, es decir, con Keiko Fujimori, que un grupo de Fujimoristas, Marta Moyano, Hernando Guerra García, Patricia Juárez y Miguel Torres le pidieron ayuda con la investigación del caso Lavallato, es decir, con el caso Cocteles, y que Marta Moyano se reunió con Patricia Benavides para pedirle que saque a los fiscales Vela y Domingo Pérez. En la mañana del 9 de febrero, en una entrevista en RPP Noticias, Keiko Fujimori dijo que las confesiones de Villanueva en contra de Vela, Domingo Pérez y Gorriti la indignaban muchísimo y debían ser investigadas cuanto antes, pero también dijo que las confesiones de Villanueva en contra de Marta Moyano y Fuerza Popular eran completamente falsas. Por si acaso, algunas horas después, en un entrevista en Willax, Marta Moyano desmintió a su jefa y dijo que efectivamente le pidió a Benavides que saque a los fiscales Vela y Domingo Pérez. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el día de ayer se ha revelado que el 20 de febrero, en medio de la difusión de las confesiones de Villanueva, que ocasionaron una serie de investigaciones fiscales, Milagros Takayama, ex congresista y representante legal de Fuerza Popular, que no tiene experiencia alguna en la publicación de libros, pero aún así fue contratada como jefa del Fondo Editorial del Congreso, presentó un total de tres denuncias ante tres instancias distintas en contra de Rafael Vela, Domingo Pérez y Gustavo Gorriti. ¿Cuáles son los delitos que habrían cometido según el fujimorismo? Prepárate que aquí empieza lo bueno. Como ha revelado el periodista Carlos Viguria en las tres denuncias, Fuerza Popular presenta como elementos de convicción, es decir, como supuestas evidencias, los fragmentos de las confesiones de Villanueva difundidos en el programa de Milagros Leiva y en el Diario Expreso, los programas de Punto Final y Panorama del 11 de Febrero sobre Villanueva y un tuit de Vladimir Serrón donde asegura que lo dicho por Villanueva sobre una supuesta reunión en la que Rafael Vela aceptó proteger a Pedro Castillo es verdad. En la denuncia presentada ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, Fuerza Popular pide el apartamiento de los fiscales Vela y Domingo Pérez de todos los casos relacionados a Fuerza Popular para, abro comillas, impedir que los cuestionados fiscales, aprovechando el poder que les da el cargo de fiscal superior y fiscal provincial respectivamente, puedan impedir u obstaculizar el procedimiento y o que puedan proseguir con los actos que son objeto de investigación. En pocas palabras, como Vela y Domingo Pérez están siendo investigados por la Junta Nacional de Justicia, Fuerza Popular, partido acusado de obstrucción a la justicia, pide que saquen a Vela y Domingo Pérez para que no obstruyan la justicia. En la denuncia presentada ante la Junta Nacional de Justicia, el fujiborismo señala que debido a la investigación que se inició contra Vela y Domingo Pérez y Pablo Sánchez por las confesiones de Villanueva, estos tres fiscales deberían ser suspendidos de inmediato para salvaguardar el interés público. Como vimos en el video de ayer, Fuerza Popular ha votado a favor de la acusación e inhabilitación de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por haber permitido que una de sus integrantes supere un límite de edad que el Congreso se ha inventado para bajarse a la Junta y salvar a Patricia Benavides. En pocas palabras, el partido que quiere bajarse a la Junta para salvar a una fiscal delatada por Villanueva le ha pedido a la Junta que suspenda a tres fiscales supuestamente delatados por Villanueva. Finalmente, en la denuncia presentada ante la Fiscalía, Fuerza Popular ha señalado que el periodista Gustavo Gorriti, los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela, José Domingo Pérez y Zoraida Ábalos, el expresidente Martín Vizcarra, el ex asesor de la Fiscalía Alejandro Silva, el propio Villanueva e IDL como persona jurídica habrían cometido todos los delitos que estás viendo en pantalla. Organización criminal, abuso de autoridad, omisión de funciones, cohecho pasivo, cohecho activo, tráfico de influencias, denuncia calumniosa, fraude procesal, falsedad ideológica y falsedad genérica. Según Fuerza Popular, el objetivo de la organización criminal conformada por Vela, Domingo Pérez y Gorriti habría sido el siguiente, abro comillas, garantizar el poder político de facto, valiéndose del abuso de las funciones y atribuciones del Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación en coordinación con los fiscales del equipo Lavallato, interviniendo ilegalmente en la actividad política del país, como fue el caso Cocteles, en donde inicialmente se habría gestado la creación del caso con la ilegal intervención de Gustavo Gorriti, quien habría coordinado acciones exclusivas del Ministerio Público con el fiscal provincial José Domingo Pérez y posteriormente, cuando el 11 de marzo del 2021, en pleno contexto electoral, el fiscal Domingo Pérez cerró indebidamente la investigación y acusó a las pocas horas emitiendo opiniones públicas en contra de la candidata presidencial del Partido Fuerza Popular. Asimismo, en las elecciones del 2021 también habría intervenido con fines políticos el fiscal superior coordinador del equipo Lavallato, Rafael Vela, y funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. En pocas palabras, Fuerza Popular, partido cuya lideresa ha sido acusada por los delitos de lavado de activos de organización criminal y está a punto de ir a juicio oral por este caso, dice que la verdadera organización criminal tiene como integrantes al periodista que los investigó y a los fiscales que los acusaron. Según Fuerza Popular, esta peligrosísima organización criminal se encargó de defender al presidente de turno, inventar una investigación en contra de Fuerza Popular, aprovechar la investigación para acusar a Keiko en medio de las elecciones del 2021 y coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones para asegurar el fraude. Además, siempre según Fuerza Popular, la organización criminal de Vela, Domingo Pérez y Gorriti, utilizó las investigaciones del equipo Lavallato para atacar a Keiko Fujimori, impedir que participe en elecciones, acosar a Alan García para que se suicide, proteger a Martín Vizcarra cuando era presidente, proteger a Pedro Castillo cuando era presidente y finalmente proteger a Odebrecht. Como hemos visto varias veces en este pequeño y humilde programa, las confesiones de Villanueva como colaborador eficaz ante el despacho de la fiscal Marita Barreto y como testigo ante el despacho de la fiscal Dele Espinosa son muy distintas. Ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, Villanueva contó con lujo de detalles cómo fue que Patricia Fena Vides pactó con el Congreso para elegir al defensor del pueblo, inhabilitar a Zoraida Ábalos y bajarse a la Junta Nacional de Justicia. Estas confesiones son muy valiosas porque se ajustan a las capturas de WhatsApp entregadas por el congresista que colabora con el Ministerio Público, los documentos entregados por el propio Villanueva y los testimonios de otros colaboradores. Por otro lado, las confesiones de Villanueva como testigo han dejado más preguntas que respuestas porque hay fechas que no cuadran y hechos que no se ajustan a la verdad. El más evidente de todos es el supuesto fraude en las elecciones del 2021 que ha sido descartado por el mismísimo Congreso. Como mencionamos en su momento, Fuerza Popular está dispuesto a hacer lo que sea con tal de evitar el inicio del juicio oral por el caso Cocteles que ya fue programado para el 1 de julio de este año. El caso Cocteles es sumamente complejo no solo porque alcanza a Keiko Fujimori, a 40 personas naturales y 2 personas jurídicas, el Partido Fuerza Popular y la empresa de Marvito, sino también porque en el juicio oral van a desfilar poco más de mil testigos y la Fiscalía va a presentar unas 560 pruebas que ya fueron validadas por el juez Víctor Suñigurday en la etapa de control. En total son 14 colaboradores eficaces los que han revelado la ruta de los 69.4 millones de soles y 2.2 millones de dólares que según la Fiscalía ingresaron a Fuerza Popular burlando los mecanismos de control. Decir a estas alturas que el caso Cocteles es un invento es una locura. El propósito de Fuerza Popular es que la Fiscalía inicie una investigación contra Vela, Domingo Pérez o Gorriti para decir que hay conflicto de intereses o que no es posible empezar con el juicio oral por el caso Cocteles hasta que estas investigaciones terminen, es decir, ganar tiempo. Solo para terminar, para demostrar que los fujimoristas viven en una realidad paralela, el día de ayer Juan Carlos Lizar Zaburro, el congresista de Fuerza Popular cuestionado por sus comentarios sexistas en contra de Patricia Juárez, ha denunciado a la congresista Susel Paredes ante la Comisión de Ética por haber dicho que los congresistas que respaldan la remoción de la Junta Nacional de Justicia son brutos e idiotas. En pocas palabras, el congresista que se refirió al físico de su colega de una manera repugnante ha pedido que sancionen con todo el peso de la ley a una congresista que según él se ha expresado de una manera agraviante y denigrante. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video. Gracias por ver el video.